Va a levantar Evelio Cardoso, a seguirlo a Pérez. El centro de Cardoso, salió el arquero, falló, cabezazo, gol, gol, Clusener, gol, gol, gol del bohemio, de goleador, siempre esperando el hierro del rival, en este caso de Lozada, se le escurrió de las manos al arquero, y quedó bollando para Clusener, a Atlanta arriba, en 27-1-0.